¿Qué es lo que le espera en el futuro a los padres de Cristian Nodal? Recordemos que hace apenas unos días se dio a conocer que Jaime González y Silvia Cristina Nodal estaban envueltos en un tremendo contratiempo legal después de que la disquera Universal Music interpusiera una querella legal en su contra. Por este motivo, la reconocida psíquica Vieira Vidente leyó las cartas y confirmó que los padres del cantante sí están teniendo muy delicados contratiempos. Con sus propias palabras, Vieira comentó Las cartas me están diciendo que sí es cierto que ellos están teniendo muchos problemas, ellos como personas y como pareja. Se les saldrá esto de las manos. Refiriéndose al padre del cantante Jaime González, Vieira comentó que él se encontraba en el trono firmando papeles tratando de encontrar la luz y saliendo de este contratiempo tan grande. Vieira comentó que la madre del intérprete está muy triste y preocupada con esta situación. Sobre esto, Vieira platicó Esto no es nada bueno, ella tiene a la justicia detrás de ella, todo tiene que ver con el dinero. Aquí hay gato encerrado, le guste a quien le guste. Esta pareja seguirá dando mucho de qué hablar durante todo lo que resta de este 2022. Como era de esperarse en esta lectura de cartas, Vieira también comentó La situación que está viviendo Cristian Nodal con Belinda después de haber terminado su relación. Antes de proseguir con este tema, la vidente también agregó El padre se defenderá con uñas y dientes. Una vez más, no solamente con la disquera con la que está en este momento Cristian Nodal. Aparte le viene una fuerte situación a finales del 2022. La psíquica aseguró que Cristian Nodal saldrá a apoyar a sus papás. Pero también agregó que, contrario a lo que muchos afirman, el cantante de regional mexicano no regresará con Belinda. Haciendo otra lectura de sus cartas, la vidente también comentó Que Jaime González, padre de Cristian, en un momento saldrá a decir toda la verdad. En este video, Vieira Vidente comentó Hay algunas cositas que se les están saliendo de las manos. Cristian Nodal, yo sé que hay muchas cosas de las que eres ajeno. Porque uno como hijo confía en que sus padres están haciendo las cosas bien. Pero por culpa de esta situación, él soltará en banda a sus padres. Y ya no dejará que lo ayuden en su carrera. Ya cuando muchos pensamos que Vieira ya no iba a tocar el nombre de Belinda. Vaya sorpresa, la vidente metió a la cantante pop. En todo este contratiempo legal. Como cereza del pastel en este video y para cerrar con broche de oro, Vieira agregó Ella va a delatar a los papás de Cristian Nodal y dará información para hundirlos. Al parecer, ella no se va a quedar así. Belinda, tienes el duelo muy de cerca. Vas a hacer cosas que no hacías antes. Vas a dar mucho de qué hablar en estos dos años, terminando 2022 y 2023. Será un año muy fuerte para ti. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.